Pues nada cabero, ese fue el tema inicial, eso es un estreno que tiene Amy, que lo van a ver a continuación, ¿no? Pero, eh, nada, por aquí su servido Cancel Promo, como siempre, tanto de lo más exclusivo, lo más polémico, lo más trendy, y algo como el chamaco, porque hoy es el día de los padres. Vamos a darle paso al intro y rompemos así. Pero nada, como ya estamos acostumbrados, primero los estrenos diarios, pero antes de eso, les recomiendo dejar su like, suscríbanse, ya somos una comunidad que hacíamos para 15.000 suscriptores, y ponte para esto, serie, mira para allá para la cámara, nada, los estrenos. ¡Gracias! 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 Cabero, eh, esta foto que ven aquí a continuación es la de Leyniel, Dary Yankee, Justin Killer, a ver, por ahí se ve Randy, de Jowell y Randy, Randy no está loca, eh, una colaboración bien duro, y menos mal que hay un cubano en ese piquete, así que pues nada. Mis bendiciones, y que siga teniendo éxito Leyniel, que lo sigan llamando para colaboraciones internacionales, también de otra persona que les quería hablar era de Roma y la sangre, porque como estás viendo aquí, recientemente él había subido un video donde se había quedado votado en Dallas Terza, y no sé qué pasó, que le dio línea, y él arremendió contra mí en privado, es antiprofesional poner estas conversaciones, pero aquí les dejo la respuesta que él dio para su público. ¿Sabes? Al final llegué, cadero, ¿entienden? Al final llegué, llegué, porque yo paso trabajo, pero lo logro, yo las cosas, yo sé que yo he pasado, yo paso trabajo, y ahora mismo estoy pasando trabajo, pero logro las cosas con fe, con perseverancia, con enfoque, porque lo que viene fácil, sea fácil, y estoy aquí, en Netflix, con el Austin Diosa, ahí están, así que nada, os vamos a romper, os vamos a calentar Nápoles, y ya tú sabes, cadero, sin miedo al éxito. Yo trabajo en una ponchera, seguro que sí, Ogún, si a ti te da pena, que a ti te da pena trabajar en lo que tú trabajas, esos problemas tuyos, papi, yo el lunes trabajo en la ponchera, y trabajo con la diosa, y trabajo en donde hay que trabajar, yo no estoy en Cuba, papi, ¿me entiendes? No te empiezas, chico, a hablar. A mí eso no me da, a mí eso no me da ninguna pena, para nada, mira, hoy me ven vestido, hoy me ven vestido así, y el lunes me van a ver vestido con uno, con vestido lleno de grasa, a mí no me interesa lo que tú me estés diciendo a mí, yo tengo una hija que mantenerle, una madre que ayudar, papi, ¿me entiendes? Así que, si me lo estás diciendo, me dame el chucho, papi, por gusto. Le cogió el drum de tres repartos, papi. Oye, caballero, ¿cómo la? Me están dando el chucho, porque voy a trazarle una ponchera, explícalo. Mira, no, caballero, no. Parece que yo en Cuba. Donde quiera que sea, aquí en el Yuma, el que viva de, 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 ¿cómo se dice? De orgullo, terminó su carrera, caballero, los quiero cantidad, es que es el león mío, ahí. Mira, mira, viene, viene, viene el hombre. Mira, qué buena caballero. Si se puede, estamos activos. Trabajar en una ponchera, no, aquí en el Yuma, aquí en el Yuma, si, si en una ponchera, no, vendiendo paletitas, vendiendo helado, lo que sea, vas a venir, vas a venir, escucha este ahora, vas a venir ahora, aquí, a hacer lo que nunca has hecho. No, a hacerle, no. Aparte. Si eres de verdad, eres de verdad. Y tienes que seguir siendo la misma persona que tú siempre has sido. Punta, aero, fuera a juego. Es para una ponchera, no. Presenta, presenta. Donde sea. Presenta. Donde sea. Aquí, mira. Aquí, si tú no puedes inventar, para que no te vayas a hacer lo que sea. Presenta el hombre. Mira, aquí les presento a uno de los mejores bajistas que tiene el Yuma. Aquí estamos, ahí. En Naples. Ahí. Ahí. Vamos a echarla. Naples. El caballo, pero antes de ser tremendo bajista, tremenda persona. Tú si tú ya estás aquí siendo bajista, tú no trabajaste en otro lado. No. Ah, tú fuiste ya a tu centro de... No, espérate. No, espérate. Yo entré aquí, yo hice Ubering y todo. Qué cosa, ¿qué? Hice Ubering. No, aquí hay que trabajar, aquí hay que hacer... Pero, pero mira, yo lo que quiero es que ustedes entiendan algo. Yo tengo dos meses aquí en Estados Unidos. No le hagas caso a la gente, que a veces la gente... Escúchame, pero hay que explicar. Muchas contradicciones, hermano, que no las vas a arreglar. No. Caballero, descarguenla al negro, tranquilo, sabroso. Pero yo sé que él lo va a hacer... Yo sé que el que me puso el comentario lo hizo jodiendo, porque yo sé que él ahora mismo no está haciendo verdaderamente lo que quiere hacer. Yo sé que a lo mejor tú estás trabajando en algo que no es el sueño tuyo de trabajar. ¿Me entiendes? Y todo está bien. No hagas caso a eso, serie. ¿Qué es lo que te coge a ti? No, chico, tranquilo. Caballero, mira, aprendan primeramente a apoyar a los suyos, serie. ¿Sabes? No siempre están pensando en nada, fula, que al final de todo es por gusto. Mira, mira, como yo estoy vestido hoy, ponla ahí. Ponte ahí, así. Mira. Marca. Marca. Mira. Báfata. Mira cómo anda, mira, mira cómo anda. Mira, mira, mira cómo anda. Ahí, ahí. A ver, tienes que ponerte para el lado, caballero. Ahí, 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 ahora sí. Ahí sí. Coño, es Roma. ¿Ya me viste ya? ¿Me viste? Ahí, ahí. Coño, Romay se tiró de rosadito. De rosa. Pink en inglés. Ahí, 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 ahí. ¿Me viste hoy? Ahí, 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 ahí. Esta es la ropa de un trabajo que voy a hacer hoy. El lunes. Te voy a mostrar la ropa del trabajo que voy a hacer el lunes. Y sin ningún problema y sin ningún tipo de pena. Eso es lo que tienes que meter en la cabeza. Romay la sangre que corre por tu buena, papi. Olvídate de eso. No voy a luchar. Olvídate de eso. Estados Unidos. Otra película. La gente que seguro tú tienes... Vártate de esto. Vamos a ver. No lo voy a encender todavía. No. Y después te va a quedar ahí en batería medio tren. Sí, ya era. Tienes una cantidad de cosas puestas. ¿Dónde te lo pongo? Ya empieza a salir. Ya en breve, en breve estamos rompiendo. A ver. El lunes voy a estar en el bafletazo. Con los míos, como dije en TikTok. Así que, Diego, prepárate. Prepara la cintura peligrosa. Prepara la cintura peligrosa, Teque. El mulatón. Y el colorado y hasta el DJ se va. Lunes el bafletazo. Romay la sangre. El lunes empezamos a curralar. Fue ya en otro tipo de curralos. Y nada. Y todo el que quiera coger un ponche, caballero. Y todo el que quiera pasar por la ponchera. A vernos a mí, al enviado. Pueden llegarse por allá. El lunes. ¿Vale? Todo el que esté. Que quiera gobernos. Que quiera, no sé. Pueden pasar por allá sin problema. Nosotros no vamos a esconder. Nosotros nos vamos a esconder. Nosotros nos vamos a esconder. Oye, la ponchera del sabor. ¿Eh? La ponchera del sabor. El enviado y Romay la sangre. Vamos a estar ahí, puesto ahí, trabajando. Así que ya tú sabes. Yo es bebé. Que salúdate, mi hermano. Gracias, Cete. Si hay nati. En OnlyFans. Ah, el OnlyFans. Tú sabes que me salvó. Tú sabes que tuve hoy en el aeropuerto de Dallas. Yo casi ni vengo para acá, ¿eh? Ustedes vieron que yo subí, que yo casi ni podía venir. Porque esa línea frontier, esa frontier, esa... Ustedes saben ya. Le aconsejo que el día es más barato, es la más barata y todo, pero lo barato sale caro. Entonces, gracias a Dios, gracias... Gracias a mi red social, a Cere. Que tengo bastante gente que me quiere, ¿verdad? Pude llegar aquí. Entonces, nada. El lunes ya estamos trabajando, ya. Y hoy estoy ya, sigo peleando, a Cere. Yo sigo peleando. Ustedes no, yo no puedo estar de... Ustedes no saben muchas cosas, pero ya hay que seguir peleando. Ah, ya, vale. Saludos, Juni. Saludos, ese cabrero. Nada, ahorita en breve estamos allá. Estamos en Netball ya. Estamos en Netball ya. Estamos en la Páfata. Estamos... Ahí está re armado, ahí en la casa. ¿Ves? Explícale aquí a Cere, está nervioso. Espérate, espérate, esto que muestra de aquí. Ah, ya, entendí. Claro, poco a poco. Aquí todo el mundo... Claro, esto es poco a poco. Aquí lo que no se puede perder es el enfoque. Y a tu saca, a ver, cogemos. De rosadito. De rosadito. Carlucho, ¿cómo la verdad? Y pues nada, ustedes saben que Clarita la Magnífica tiene, aparentemente, una demanda de Alexander Otagora, ¿no? Pero hoy ella habla la verdad, como es Moisés en el título inicial. La Clarita la Magnífica. ¿Y tu defensa, en defensa propia, se puede decir así? Y esta es la respuesta que ella le dedica. Voy a ocupar el comunicador Alexander Otagora. Jancelito, déjame y te explico que yo me la paso calentando. Me tumbaron el Instagram grande. Y te explico que yo me la paso calentando. Y te explico que yo no tengo que mover los dedos porque todo el karma que está cayendo viene de parte de otras personas. Para que tú entiendas que ahí arriba hay un Dios todopoderoso que sabe, cuando a ti te toca recibir los frutos de lo que tuviste que aguantar, entonces, yo estoy sentándome, como dice el dicho, a ver el cadáver de mis enemigos pasar. Siempre meto mis empujoncitos, gracias a ustedes que me siguen en esta vuelta, porque tú sabes que yo como el 41 con la noticia una hora antes que lo demás, les voy a contar un chisme. Esto es un chisme, si quieren grabar en pantalla y suéterlo, por ahí para que a mí no me importa. Hace dos semanas que yo me enteré. Dos semanas que yo sabía lo de la demanda. Mira si es mentiroso que él dice que él se enteró por Telemundo. Te comparte que esta le está apta para la pandemia que te voy a contar el chisme. Eso es mentira, qué mentiroso. Así tiene que haberle mentido a todo su público por años. Y por años. Es mentira, hacía dos semanas, que lo sabía yo de buena tinta directamente de la que se lo mandó, que fueron a entregarle el papel. Y les voy a poner más adelante sorpresas de ese día que fue lo que sucedió, porque aquello fue cosa gorda y no terminó nada bien. Él salió y cogió en su mano la demanda. Y parece que le aconsejaron que la devolviera y que no, que la mandara a las abogadas, a la oficina. Pero una vez que tuve una demanda en la mano, no la puedes sentar para atrás. Eso es la ley. ¡Ay, Dios! Se quedó con la demanda en la mano y calladito, como diciendo, si aquella no habla, yo no voy a hablar. ¡Ay, Dios! Y si aquella no habla, aquella no hablaba. Aquella le dio cinco días para una disculpa pública porque todo se puede arreglar. Pero no, él no quiso. Y después dice que se enteró por Telemundo. Él lo que está esperando a ver por dónde era que explotaba la bomba. O sea, que la diabla no tiene apuro con nada. Así que preparen el porcón, que esto empieza ahora. ¡Ay, qué rico está esto! ¡Ay, qué rico! No, mientras tanto lo mío es música. 14 de julio en Alfaro, mi gente. Reserven. Esa va a ser una noche llena de magia, llena de gente linda, tremendos talentos. Len Bombón va a estar ahí. Va a estar Vida Victoria regresando a los escenarios. Va a estar La Globo en la comedia. Y vamos a estar Timba Flamenca con toda la orquesta entera. Así que no se lo pueden perder. Ya, 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 ya hablaste, ya hablaste. Y eso era todo. Vamos a ponerle el micrófono ahí para que usted lo escuche. Después querían irme por privado para yo traducirle el lenguaje, ¿ok?